La vergüenza es porque a pesar de que pasó muchos años de la luz, todavía nosotros seguimos sufriendo las consecuencias que nos trajo. Por ejemplo, la lluvia de ayer, mis padres tuvieron que salir afuera al patio a meter a los animales adentro porque se nos llenó de agua hasta cerca de la mitad de las canillas el agua que entraba. A consecuencia del mal desagüe que tiene la casa, usted vio cómo está el piso, todo mal hecho, se nos está hundiendo el piso, se nos están rompiendo las paredes. Está hundiéndose, le estamos viendo nosotros que el deterioro es realmente preocupante. No solo nos sufrió una parte material, también una parte espiritual, una parte que nos ha tocado sentimientos, nos ha llevado cosas, recuerdos, nos dejó casi prácticamente sin memoria, porque fotos, imágenes y cosas que teníamos y se nos llevó todo. Y así que hasta emocionalmente nos tocó. Y yo lo estoy viviendo y lo estoy sufriendo, lo estoy viendo a mis padres que emocionalmente lo dejó mal económicamente. Se nos llevó dos autos, nos destrozó las casas, tuvimos problemas con la gente que no vino a trabajar, a tener que renegar para ver si nos hacía medianamente bien el trabajo. ¿Qué tenían que hacerle acá en la casa? Ellos tenían que hacer el baño, la cocina, arreglar todo lo que había pasado, porque no teníamos desagüe, nada de la casa, y dijeron que iban a poner todas las cosas bien, y trajeron todo plástico, todo plástico, y el agua, sin agua caliente, sin nada, que nosotros teníamos calefón, teníamos todo. Y nosotros vinimos y lo reclamamos, ellos les dijimos que no, que tenían que ponernos con ducha, no querían ponernos ni la ducha. ¿Quién les tenía que hacer el trabajo? ¿Esto se hacía a través del gobierno? El primero fue Arias, él vino, y después, este, Arias, ¿quién? Dos diarias. Después él se encargó, le pasó al hermano, porque primero dos diarios, primero vino él. Y después, como vio que nosotros queríamos que hagan las cosas bien, porque ellos figuraban como que van a poner un inodoro y nada más, y al agua no, yo le dije, no, nosotros acá, nos vamos a bañar fuera en el patio, si nosotros teníamos el baño, ahí está el baño hecho pedazo, el baño inodoro, la lluvia, todos teníamos agua caliente en el fondo, hasta en el patio, hasta en el lavadero tenemos agua caliente. ¿Sabes lo que pasa, Mabel? Que a ellos les dieron un presupuesto, y dentro del presupuesto de ellos, achicaron costos. Por ejemplo, en la habitación esa que está adelante, era más grande. Ellos, para economizar, pusieron el baño ahí, ¿y qué ahorraron? Una L en pared. Gastaron lo mínimo en ladrillo. Lo mínimo, nosotros teníamos baño de primera, y nos pusieron todo lo más económico, tratando de achicar el presupuesto, y ni siquiera tenemos los cerámicos, que lo compraron, lo tenemos ahí guardado, no lo pusieron nunca. Decía que no alcanzaba para allá, no daba el presupuesto para eso. Trajeron dos o tres bolsas de cemento y cal, y se lo llevaban para arreglar las casas de allá. Mi hija tuvo que pelear con él, con Arias, con él, ¿por qué se llevaban si era el cemento para arreglar acá? Dejaron una bolsa y lo demás se lo llevaron para arreglar, no sé, en la casa de algún vecino. Ellos no tienen la culpa, porque ellos también estaban dañados como nosotros. Pero cada uno tenía su presupuesto. Y nosotros le dijimos que no, que nos saquen esa pileta del baño, y las mochilas, todo plástica, todos los grifos, todo plástico. Nosotros fuimos a Fervasel, compramos todo nosotros con nuestro comercio, a fin de que nos hagan las cosas bien. Y las cañerías, los grifos, todo compramos nosotros. ¿El gobierno qué les dio? El gobierno nos dio una heladera, una heladera de hielo, no, no, no nos dio, ah, esa mesita que está allá, y una cocina, que yo le tuve que dar a ellos, porque ellos, ¿a dónde se iban a vivir ellos? No tenían nada. ¿Cuántas personas vivían acá? Ellos vivían, mi hijo, él con sus, eran cuatro o cinco chicos, cuatro chicos, y estaban embarazadas de otros. Y después vivía mi hijo, el dueño del autito blanco. Él vivía, él era soltero. Ya no, ya se ve juntado con la chica, pero vivían acá. Ellos forraron todo el dormitorio, la pieza que teníamos de material en el fondo, ahí están los ladrillos amontonados. Ahí se veía en una de las paredes, se ve la altura que ha llegado el barro, acá, cómo ingresaron. Pero allá en el lavadero todavía están los ladrillos, parece que están apareciendo a los vecinos los ladrillos. Se ve, se comió todo, y está el alto de barro, no nos quisieron sacar el barro, nos sacaron, digamos así, tres metros de barro nos habrán sacado. Y eso, eso lo ha encontrado usted. Mabel, ¿te acuerdas cuando estaba lleno de lodo, que no se podía pasar por ninguna calle? Y iba con Marín, vos y yo, y yo toqué una cosa dura y lo levanté. Mira quién era, el niño Jesús. Y yo te dije, agarralo vos, vos me dijiste no. Yo voy a lavar y te lo voy a lavar vos. Cuando empezó el alud acá, nosotros nos atamos con su hogar, a sacar niños. No nos importaba el auto. Acá ayudaron al maestro, al hospital que trabajaba. Acá nosotros no, no se los cuidó nada. Únicamente fue el PAMI que trajo unas sábanas allá a la casa no vecina, y de ahí nos llamó para que elijamos las sábanas. Ahora, con todo este dolor que no se, son heridas que no se van a curar, como dice, aparte están pagando, están cobrando los impuestos. Sí, están cobrando los impuestos y están en un nombre de ordenanza que estamos exceptuados. Pero nosotros no lo figuramos. Yo pasé nota en el Consejo del Liberante que les voy a dar fotocopia a ustedes por el auto y por la camioneta. ¿Están cobrando impuestos automotor? También me están cobrando el impuesto del automotor. ¿Y los autos dónde están? Están en el río. En el kilómetro 16. En el kilómetro 16 están los vehículos. Están en un barranco que no se los podía ni sacar, ni con nada. Ni con trastores, ni con nada. Pero, ¿cómo van a cobrar algo que no existe? Porque ustedes, aparte, son personas afectadas. Hay una ordenanza, como usted dice. Hay ordenanza. Y bueno, ahora están peleando no por la ordenanza. Ahora están peleando por la presidencia. Ahora están peleando por un presupuesto. Pero no por la desgracia ajena. Ellos no pelean. Aparte de la luz, lo peor fue el segundo a luz. Porque muchos nos ayudaron con colchones, todo eso. Y cuando dieron el falso alarma, esa del comé, mis nietos disparaban. No sé si sale ahí. Disparaban allá, refugiarse a Sirio, no sé dónde. Mi hija le agarró un ataque de nervio allá en la plaza. No lo encontraba al marido. Mi marido no encontraba a los hijos. A mi hijo, que mi hijo buscaba a la mujer por otro lado, porque como esto se había inundado, todos salieron todos así. Entonces, todo desparramado. Le agarró un ataque de nervio a él. Y desde entonces, nosotros, digamos, llevamos una vida de cualquier cosita. Estamos... Estamos... Sí o sí, un psicólogo, porque esto nos afectó... Yo a mi hijo... Me deja todo, porque lo que vemos nosotros es que ha cambiado totalmente toda esta... Cambió la vida, nos cambió la vida. Han venido ellos a arreglar al vecino y nos han hecho pedazos la pared a nosotros acá. Le dijimos, ustedes están rompiéndonos las paredes a nosotros. Y todo eso lo parcheó mi esposo. Porque ellos no vinieron a arreglar, ellos rompieron al otro lado, sacaron el... Todo eso eso que se trabajaba antes con ceniza, con carbón, carbonilla, todo eso, todo eso le han arreglado al lado. Y a nosotros nos han dejado todo eso hecho pedazo. ¿Y han hecho ustedes los reclamos? ¿Han hecho? No, le hacíamos reclamos, no, no, yo me canso un día... No, 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 yo fui un día a hablar con Leavi y salió y dijo, no atiendo a nadie y atendía a todos los que estaban ahí, los que trabajaban, ¿cómo se llama esto? El grupo que sacaban, ellos salían con plata. Yo los vi cuando salían que les pagaban a ellos, los piqueteros. Y nosotros que estábamos pidiendo algo para una ayuda, para, por lo menos, para pagar algo, para... dijeron, no hay plata para nadie. Y yo dije, yo no me vengo a rebajar más. No me rebajé ni a pedir ni cuando venían a... decían, vayan a retirar ropa, requimiento. No, tampoco, nunca fuimos nosotros a pedir nada. En cuanto sentí vergüenza ajena de la municipalidad y de Tartagal cuando nos ofrecían mercadería y nosotros no teníamos ni gas, ni agua, ni nada, también el barro como si se burlara. Y más sentí burla y me sentí lástima cuando tuve que comer el regimiento. Ahí sentí lástima. Pues es lo que he hecho. Mi hijo, este... ¿Cuánto toda la vida ha trabajado usted? ¿Cuántos años vive acá? Hace ya 40, 60 años, 50 años que vivo acá. Nunca me molestaba a nadie, nunca pedí nada. por eso uno siente todo eso. 30 años trabajó en IPEPE. Hace 10 años que estoy jubilado mami, 10 años, 10 años, y cobro 3.000 pesos. Con la mínima entró cobrando 500 pesos, siendo que él es técnico en farmacia, tenía la categoría más alta en Vespucio y cabalos. ¿Qué van a hacer ante esta situación? Nosotros estamos tratando... Él hizo un juicio al Estado para que le suban el sueldo porque el sueldo de él es una miseria. Si hay personal que ha sido... que era barrendero, cobra más que él, que él ha sido un técnico de la farmacia. Tenía la mayor categoría después de la... de la bioquímica que es de ahí de la farmacia. El jefe de farmacia. Él era jefe de farmacia. Pero no tanto eso. Pero sí... La discriminación es lo que te duele. De no tener baño seis meses. De hacer tu necesidad de notar. Porque aquí había un baño químico que lo usaban 45 personas. Y no lo limpiaban ni querían que lo limpiemos, ¿no? Decía que era hora... Yo al último empecé a echarle lavandina, echarle agua, lavar, porque era... Era un moscaño que no se podía... No se podía entrar a esos baños. Yo dije, no, aquí qué me importa. A mí yo lo lavo, lo limpio, porque mis nietitos iban ahí. Después, cuando ya no daban más, ya íbamos a la municipalidad para que vengan a limpiar, a llevar. ¿Sabes lo que pasó acá, mamá? Nosotros, por ejemplo, mi hijo, yo, después que pasó la luz, yo a mi hijo lo tenía que hacer dormir vestido, con zapatillas y con la mochila. Porque ellos me decían, papá, si viene la luz, no tenemos que ir, porque ya habíamos perdido todo. Mis hijos dormían vestidos. Y en la primera lluvia que había, se paraban en la cama a mirar por la ventana a ver si venía agua o no. Y pasa, ahora, siempre que hay lluvia, el teléfono no para de sonar. Mamá, salí de ahí, mamá, tomate un remis, salgan de ahí. Mis hijas que viven, a ellas sí le dieron casa, porque a ellas también, desastre le han hecho, pero a ellas, gracias a Dios, que a ellas le dieron casa. Porque ella estaba allá al otro lado del río. y este... Y mi hijo para la casa de los suegros. Yo estuve en un hogar, yo estuve en un hogar con los chicos, me fue a ver el defensor del pueblo, que vino de Buenos Aires, no sé si se acuerda, no sé, quedé en la nada. Y de última, me sacaron, me corrieron con la policía, porque hacía mucho que estaba ahí y no tenía dónde ir, y me fueron a... un señor que era concejal, creo que sigue siendo concejal. ¿Quién es? No, no importa, no quiero decirlo. ¿Quién es sin nombre? Fue Carlitos Leiva. Fue y me amenazó que me iba a sacar con la policía de ahí si no iba. Si no me iba de ahí, porque tenían que vender el lugar, el hogar este que está acá en la 9 de julio y en un pasaje está. Así que me tuve que ir ahí a meterme a cualquier lado, a buscar una pieza y meterme con mis cuatro hijos. No han recibido absolutamente nada más de lo que... Los colchones para los chicos yo se los di a ellos para que se vayan a vivir porque acá no se podía dormir. Acá uno metía un palazo y volvía a llenarse la casa de barro. Y así, él se llenó de los microbios, lo han comido, tenía todo lastimado, los pies, él también, mi hijo, el otro, el que trabaja allá en el refinor, también, si hay en el... ¿cómo es? Él está sacando, ayudando a sacar el barro acá de la casa con la esposa y con la mujer de él, todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!